Hola, ¿qué tal? Soy Ana Vino Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Este es un informe especial con nuestros canales aliados desde los diferentes puntos del territorio salvadoreño. Es momento de conocer qué nos tienen preparados nuestros colegas de Canal 29 en Apopa. Adelante. En efecto, buenas tardes en estudio y buenas tardes a los televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde el municipio de Nejapa, en el que este día el alcalde y la municipalidad se han organizado para realizar una campaña de sanitización en las calles principales de este municipio. Esto con el objetivo de la prevención del COVID-19. Escucharemos declaraciones del alcalde y por supuesto de la ciudadanía que ve con buenos ojos este tipo de actividades que previenen este mortal virus. Escuchemos. Esta actividad de sanitización en la calle central que le hemos denominado fase 1 es lo que llevamos a cabo con el objetivo de prevenir o contener el avance del coronavirus en nuestro país y en especial en nuestro municipio. En función de los lugares o los núcleos poblacionales, nosotros vamos a llevar a cabo este tipo de actividades. Pero esta por ser la principal calle donde las personas pues caminan mucho más, donde tenemos el desplazamiento de todas las personas, pues estamos llevando a cabo esta sanitización. Creo que es muy importante que se esté haciendo ya que todo el país debería de tomar este ejemplo, ¿verdad? Yo veo municipios que con anterioridad lo han hecho y me alegra que acá en Ejapa también lo esté haciendo para evitar el contagio a las personas. Con esta información regreso la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Infórmese con la verdad, manténgase pendientes de nuestras redes sociales y de laprensagrafica.com para más información de lo último que sucede en los diferentes puntos de El Salvador y ante la emergencia por el coronavirus. Quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!